hola amigas y amigos bienvenidos una vez más a su canal entre hilos agujas y más en esta ocasión vamos a bordar esta flor en un bordado sencillo fácil de hacer rápido y para este bordado vamos a estar utilizando el siguiente material vamos a utilizar hilos en cristal en color rosa un rosa neón y un blanco este rosa y un blanco metalizado pero si no tienen metalizado pueden utilizar el material que ustedes tengan vamos a estar utilizando nuestro aro de bordar nuestras tijeras y nuestras agujas bien vamos a comenzar primeramente acomodando nuestro aro en nuestro tortillero tensamos perfectamente bien la tela para que quede mejor el bordado bien ya que tenemos listo nuestro tortillero en su aro vamos a tomar un plumón y vamos a dividir la mitad del pétalo así de esta manera ahora vamos a tomar nuestro hilo cristal en hebra sencilla el color rosa vamos a tomar el color rosa vamos a tomarlo y vamos a iniciar a partir de la mitad del diseño haciendo líneas verticales o líneas paradas vamos a hacer líneas unidas o líneas subsecuentes o líneas subsecuentes rellenando todo nuestro pétalo pues así me voy a ir amigos rellenando la mitad de mi pétalo y regreso con ustedes para ver el siguiente avance muy bien amigos ya que tenemos la mitad pues así se va viendo nuestro pétalo ahora vamos a tomar el hilo metalizado color blanco y vamos a partir de la siguiente mitad vamos a rellenar por eso hicimos la división al principio para que esté todo más parejito para marcar la división que lleva nuestro pétalo así continuó amigos rellenando la siguiente mitad de mi pétalo y regreso con ustedes para ver el avance muy bien amigos ya que tenemos la siguiente mitad así se va viendo nuestro pétalo ahora vamos a tomar el mismo hilo en color blanco y vamos a hacer líneas diagonales vamos a partir de este punto no vamos a llegar hasta el principio vamos de aquí vamos a bajar más o menos aquí y vamos a dejar unos 3 milímetros de separación así de esta forma nuevamente seguimos haciendo líneas diagonales fijando así vamos a rellenar todo nuestro pétalo así vamos a rellenar todo nuestro pétalo así vamos a rellenar todo nuestro pétalo esta puntada sirve perfectamente bien para flores para frutas diseños grandes así seguimos continuando y ahora vamos a tomar nuestro segundo color que va siendo el rosa muy bien amigos muy bien amigos pues así se va viendo nuestro pétalo ahora vamos a hacer nuevamente líneas diagonales pero en sentido opuesto y ahora van a ser en petatillo voy a salir aquí y voy a levantar pisar levantar pisar hasta llegar al siguiente extremo y fijamos nuevamente nuevamente salimos dejamos un un medio centímetro y nuevamente vamos a hacer petatillo hasta llegar al extremo y fijamos y fijamos continuamos realizando en petatillo fijamos fijamos donde salimos volvemos a salir por un ladito y vamos a rellenar todo nuestro pétalo de esta parte en petatillo con este color fijamos salimos en este punto y nos volvemos a regresar en esta forma en esta forma salimos y así terminamos con nuestro pétalo así se va viendo vean que lindo pues así queda la puntada amigos ya no más falta hacer delineo falta delinear nuestro pétalo y esto lo voy a hacer en punto atrás así de esta forma continúo delineando todo mi pétalo yo termino de bordar todo mi contorno y regreso con ustedes para darles el avance del video muy bien amigos pues así nos queda el bordado la puntada vean que bonita es un bordado muy sencillo fácil de realizar rápido y pues vean se ve muy bonito pues amigos yo continúo bordando los pétalos y regreso con ustedes para ver como queda la flor ya terminada muy bien amigos pues así queda la puntada vean que linda ya quedó la flor toda bordada en esta puntadita fantasía muy fácil de hacer y rápida pues amigos hemos llegado al final de este video esperando haya sido de su agrado si es así regalenme un me gusta suscríbanse al canal compartan el video y nos vemos en el próximo video hasta luego y nos vemos ¡Gracias!